Bueno, El milagro de la tierra es una obra de teatro, es un monólogo, en el que yo cuento un poco mis inquietudes, que vienen a ser las inquietudes de todo el mundo, desde que ser humano es el ser humano, es que qué hacemos aquí, cómo se formó todo, la existencia de Dios, no la existencia de Dios. Y entonces, digamos, resumiendo, sería como el Big Bang, la eyaculación, el embarazo, el nacimiento, la vida y la muerte. Todo esto acompañado de textos maravillosos, tantos de la literatura española como de todos los países, no es un recital de poesía, yo hablo de mis inquietudes, como yo, Juanjo, y me voy encontrando con mis personajes, dentro de esas preguntas existenciales, pues también aparecen en metáfora partes de mi vida, es lo más mío que he hecho, como siempre digo, que es un trocito de mí. Al público le encanta, se sienten identificados tanto con las cosas que cuento, porque todo el mundo se siente identificado, es un homenaje también a la madre, a la madre tierra y a la madre en general, y a mi madre y a todas las madres. Y bueno, pues es una obra que llega a todo el mundo, no importa la cultura o la zona donde sean, siempre que la hago la gente responde muy bien, tengo la posibilidad de bajar a hablar con el público, y bueno, es dejarme un trocito de mí en el escenario, y lo que digo, pocas veces soy tan feliz en la vida como haciendo el milagro de la tierra.